Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿Qué pasa si tomo té de canela con laurel en la noche? Así que recordemos que esto puede reducir los niveles de cortisol tanto para reducir la inflamación como para calmar la ansiedad. Por lo tanto, estas infusiones son capaces de relajarnos para favorecer el sueño y descansar mejor por la noche. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós sino un hasta pronto.